Sí se puede mejorar, claro, el aparcamiento y las aceras sí que se pueden mejorar bastante, porque hay zonas que están bastante estropeadas, pero después en estado general... Bueno, el césped también se podría arreglar un poco, porque hay zonas bastante... Pero fuera de eso no se me ocurre ninguna... A lo mejor, bueno, no pertenece al campus, pero bueno, el parque de los niños está bastante... Se podría mejorar, hacer más cosas, porque a veces es un sitio muy grande y está muy desaprovechado, pero bueno, no sé si ya pertenece al campus o no, pero bueno, lo de los niños la verdad es que es un sitio enorme, que se podrían hacer un montón de cosas, un montón más de... y la verdad es que está muy cutre. Sé que hay que poner más seguridad hacia la parte de las residencias y está siempre súper oscuro por las noches, creo que esas son como las que más me afectan a mí directamente y por lo tanto las que creo que son importantes. Un poco dejado, sí, se ve un poco dejado, hay muchas farolas que le faltan las bombillas y más que todo eso. Yo la verdad, como estudiante de la OSC, creo que la OSC está bastante mimada por lo que viene siendo el Consello de Santiago, porque ya se encarga en sí de los mantenimientos y demás. Creo que hay cosas un poco más importantes, como reforzar los servicios de limpieza, como están proponiendo ahora, para zonas que se ven afectadas por objetos insalubres, como las jeringuillas y el caso este que salió en las noticias hace poco. Lo primero que arreglen las aceras, que las tienen a la viruleta. Y después, yo no sé, que entretengan bien el campo, que es muy bonito, y los árboles, en fin. Hoy hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, sobre todo que empiecen por las aceras, porque si no tiene cuidado, da un tropezón que deja la nariz en el suelo. Yo sé que muchas compañeras miñas están pedindo, o pido también, por lo tanto, que haxa más iluminación por las noites, para que a gente pueda volver tranquila a casa sin tener ningún problema durante las noites, porque son zonas muy poco iluminadas, muy ailladas, do resto da cidade. Y luego, por otro lado, eso por una parte, por otro, sé que también hay, yo no tengo coche aquí en Santiago, pero sé que hay muchas compañeras que demandan que haxa un parking aberto para los estudiantes, porque no estoy seguro disto, pero me consta que, por ejemplo, abrí un parking de la zona de Residencia Universitaria de Monte da Condesa, que se supón que para los alumnos, pero ten ahora unas barreiras, sé que muchos están tendo problemas para usarlo, e incluso no sé si con este sería suficiente. E as zonas azuis, pues, para los estudiantes son muy caras.